hola buenos días a todos buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz bueno ya la tenemos hemos hecho un buen asiento para que asiente bien ahora tenemos ya la posición como la vamos a plantar la cepa de argarrobo el sojín el sojín grande bueno estoy ahora haciendo que ya esté terminada como parece que está ya terminada a ver cómo se ve por aquí detrás es un monstruo está tirada por allá bueno qué cosa más bonita qué cosa más bonita bueno estoy refinando un poco el jean este jean de abajo refinando el jean un poco este de aquí lo voy a refinar un poquito dentro de la maceta porque va a entrar dentro de la maceta de momento vamos a quitar un poquito simplemente nada más de la silla y estoy abriendo agujeros los agujeros de aquí le estoy abriendo luz también y para qué los estoy cruzando ya todos bien para abajo para sacar la luz por aquí a ver tengo el micro no se está muy alto y bueno esto lo que estoy haciendo ahora estoy quitando un poco madera de aquí dentro del agujero madera muerta claro está agujero a todos que atraviesa y cruza por aquí pero aquí sacando astillas está el agujero lleno de astillas ahora le daremos otra manguera lo limpiaremos bien limpio antes de plantar y ahora la vamos a plantar también a continuación ya la vamos a plantar la iba a plantar ahora mismo pero luego ha visto no necesita digo todavía pues sacar un poco de luz bueno el canto como veis la policía capital fuerte y claro si está de canto es más estresa una parte muy estrecha pero hay mucho movimiento del tronco a ver cómo se ve desde ahí yo no sé lo que parece esto con esta parte no sé lo que parece en realidad no parece nada luego la parte de atrás de esta vez estaba todo el agotamiento aquí que salía hasta aquí este de aquí la rama que ya hubo es tan gruesa que había secas y el tocón seco hasta aquí en hasta aquí arriba llegaba así no pues está amuntamiento eso solemos quitarlo ya todo ahora si lo vemos así pues hay aquí un agotamiento pero ese no va a ser frente del árbol este no va a ser frente tampoco esto no sólo va a quitar porque si no para quitar este agotamiento de aquí tendríamos que estar todo el verde de aquí entonces que vamos a hacer matar casi las únicas venas que tenemos hay venas por aquí toda esta parte está entera no va a tocar la máquina aquí es ahora le tengo aquí arriba y abajo por la otra parte entonces claro esta vena de por aquí está rota hasta aquí es una pena porque haber llegado hasta abajo el verde pero con la máquina ya lo ha roto pues no queda más remedio que puede sanear toda la corteza por aquí y está intentar ver si lo enraiza por aquí y esta vena sigue alimentando toda esta parte de aquí que aquí ya también está rota por la máquina también lo rompió la máquina pero puede seguir manteniéndose por aquí hasta aquí arriba que está todo verde por eso no lo he quitado más de aquí arriba tampoco sino que sólo es rebajado el tocón tan grueso aquí hay un agüero muy bonito ahora acercaré un poco la eso y aquí hay un chari precioso esto es precioso como es el chari precioso el chari que hay ahí donde va a entrar la luz y va a salir la luz por el agujero y aquí tengo que quitar todavía un poco más de esto pero estoy ahora mismo en principio estoy ahora refinando un poquito más el jean este hemos dicho para que no estorbe dentro de la maceta porque cuando lo metamos en la maceta pues igual no nuestro bar lo estoy haciendo para que quede lo más natural posible con el delicat y tirando de la fibra pero al final voy a tener que quitar por aquí en un suelo voy a tener que quitar con la con la agulia voy a tener que quitar aquí por qué tirando aquí pues nos tiraríamos aquí pues en una semana tirando de la fibra aquí dejarlo lo más natural posible ah así bueno este tiene que ser grueso porque aquí no pongo a hacer un poco y muy fino porque tenemos un soporte aquí ya he dado corte pero vamos a mantenerlo ya aquí aquí no sé si he rebajado un poco bien para tirar ahora con la con la pica de lejín mira ah el corta este pico es que bajo que hace demasiado demasiado punta aquí igual estamos está un poquito para luego la voy a cortar por aquí está en puntiagudo porque esto se pudre muy rápido bueno bueno después de ya de la pasada de vidrios que llevamos ya a nuestros 10 partes voy a recogerlo más con la punta porque voy a hacer aquí si es posible aquí voy a hacer un una mella así para disminuir el grosor de aquí de la punta y que queden dos dos específicos de jim un trocito de jim aquí y otro dos aquí y aquí normalmente esto no se hace así hay que hacerlo tirando de la fibra de la fibra tendríamos que estar aquí tendríamos que estar aquí tres días si lo hacemos así en contra de la fibra de la fibra también este va dejando que ríos porque va saltando la fibra si lo hacemos a favor pues viene queda muy liso el corte así como siempre queda muy muy marcada la aguja pero no para hacerlo es el trabajo de la aguja porque la aguja la deja siempre lo deja redondeado no deja no deja aristas ninguna creo que deja un relieve aquí ha dicho que voy a trabajar un poquito más ahora meteremos cortaremos con la un poquito aquí cortaremos con con la pequeñito lo hacemos ahí pues lo hacemos así en vez y lo hacemos a la vez ponemos las fibras a la vez que ocurre porque falta la fibra se va abriendo siempre queda un poquito más natural que que he dicho ya voy a empezar que salga aquí un poquito más lo primero es que no quiero que ah no quiero que me pegue 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 pero en la maceta así hacemos un poquito de palanca y hacemos saltar la fibra bueno, como podéis ver, esto es una pura, una pura talla, o tallado puramente voy a reducir la punta esta de mía, que la fibra está rota que ha perdido toda la máquina, la rama que está en la fibra rota, entonces hasta que algo para que quede un poquito más bueno, primero ya voy a quitar voy a quitar ya la limpiando bueno ya, parece que no lo voy a hacer nada más lo voy a ir dejando así ya voy a dejar ese patate ahí bueno, aquí ya está un poquillo la fibra recortada ya, pues ya ha rebajado un poquillo un poquito aquí en el centro con este puedo, aquí te ladrarlo un poquito a ver para hacer que queden dos muy finitos es que antes había dejado una rama que venía con una raíz que venía con dos raíces no es una rama, es una raíz una raíz muy larga la he quitado toda la he cortado aquí para reducir el jing hacia adentro ha rebajado un peliario y ya está y lo vamos a dejar así este árbol bueno este árbol, este tronco pues requiere mucho trabajo el cual se lo iremos haciendo poco a poco lo principal, ahora importante y lo más importante es intentar desraizarlo es decir que tampoco ahora tenemos que hola tampoco tenemos que matarnos porque hay mucho, queda mucho que trabajar aquí todavía aquí bueno, voy a rebajar un poco el agujero este de aquí también dentro para darle luz a la mujer porque de todas formas es madera muerta aquí está un poquito despegar la corteza también y ya la voy a dejar así voy a quitar simplemente de la parte de arriba quieto ahí a ver, se me va el toro no me da vuelta ahí aquí quita mucha madera todavía las cuartas hay que quitar ahora vamos a a despejar ahora y a quitar para abrir luz es que aquí dentro hay muchas venas verdes estoy quitando maderas muertas y al mismo tiempo hay muchas venas metidas por dentro que están verdes que circulan por dentro como aquí he dejado un poquito de aquí esto lo he dejado aquí porque aquí hay cortezas metidas por dentro del tronco aquí ven se meten esto la quita totalmente verde todo esto es corteza verde que se mete dentro de las dos ramas está metido por aquí también hay mucha corteza por dentro metida por dentro entonces esa la vamos a dejar porque por ahí puede ir venas también por el interior del tronco pueden ir venas que que mantengan que puedan mantener el árbol también bueno el árbol cuando sea un árbol pero ya veis cómo va que algo estamos consiguiendo poco a poco poco a poco ya veis el tiempo ya volviado con esto pues esto requiere pues mucho mucho tiempo de verdad porque aquí hay mucha mucha manera que quitar mira lo que hemos quitado ya lo que hemos quitado ya de madera que el tronco cuando lo traje pues pesaba unos 60 aproximadamente unos 60 kilos tenía un metro un metro cincuenta de largo y ahora se ha quedado pues a ver cómo se ha quedado exactamente pues se ha quedado miraremos desde abajo desde lo que es toda la cepantera me ha quedado de 80 mira justo 84 y medio 65 vale 85 de 85 ha quedado el tronco lo que quiere decir que podemos hacer la copa de 90 por ejemplo sobrepasando la copa y no dejándola pasar desde aquí porque habrá brote más bajo más alto bueno habrá cuidado dios lo quiera estamos hablando ya demasiado va a ver debería de haber si conseguimos que que enganche que nos enraice pues habrá que esperar brotaciones brotarán por donde quiera claro aquí no podemos nosotros decidir por donde queramos que brote pero también luego estoy midiendo desde abajo de todo lo que quiere decir que el cepillón luego va a cubrir pues de 20 a 25 centímetros cuando enraice en todo es decir enraiza por aquí por todo esto quiere decir que el cepillón va a quedar aquí va a quedar unos 20 centímetros de de tronco 25 20 o 25 qué quiere decir esto pues si le quitamos 20 centímetros abajo que va a quedar enterrado porque el árbol semide luego desde el sustrato y el sustrato va a quedar aquí por ejemplo unos 20 más o menos 15 o 20 centímetros un tronco muy grande no se puede dejar hasta abajo de todo y las raíces peladas sino que va a enraizar seguramente por aquí por aquí abajo está desde el pelado sin corteza ni nada por tanto va a enraizar siempre un poquito más alto si nos enraiza un poquito más alto pues estupendo porque luego meteremos dentro del cepillón 20 centímetros de 20 unos 20 más no porque ya sería mucho ya subiría mucho pero bueno 20 centímetros y los 65 quedaría un tronco a partir del sustrato quedaría de 65 ¿ok? de 65 a 70 más o menos aproximadamente o 70 quedaría más o menos y así quedaría en 15 centímetros de cepillón dentro de cepillón bueno a ver continuamos yo sigo cuando se me secan las manos sigo rebajando un poquito por aquí por dentro si no se me vuelca aquí está le he hecho un buen asiento de abajo para que se quede para que se mantenga bien de pie pero pegando golpes pues no me traería que que lo volcara y pegara un trastazo esto bueno mientras que no nos pille por aquí se me habrá muerto todavía pero no voy a sacar más de ahí de ahí dentro ya y por eso sacabufa hay mucha se me habrá muerto aquí que podríamos sacarla vamos a zanear un poquito que la luz ya la tenemos ya se ve la luz pero aquí y aquí por aquí abajo hay que quitar toda mi madera no sé madera pero que va a pasar que van a hacer astillas y se van a quedar enganchadas ahí dentro no las voy a sacar bueno de momento ya como he dicho a continuación que la vamos a trasplantar ahora se trata de a ver voy a limpiar un poquito la para que no queden astillas dentro rotas ah 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 ahora ya está bueno ya lo voy a dejar ya lo voy a quitar más hay mucho para quitar pero ahora le daremos manguera otra vez pero será luego de una vez que esté plantado ya meteremos la manguera por ahí para que salga todo y se quede todo ya en el sustrato bueno para dentro de esta que hay que trabajarlo pero primero vamos a realizar porque esto está muerto y por detrás tiene corteza verde en este texto está lleno de corteza verde la corteza está sana y viva muy viva entonces lo voy a dejar porque eso nos va a ayudar también a que enraizar bien cortando esto limitemos la circulación de la sabía porque esto se une a esto de aquí y podemos cortar también y nos cueste más trabajo una vez que ya lo tengamos enraizada pues en el caso de que enraizará sería un milagro claro también pues luego cuando la saquemos ya enraizada entonces cuando vamos a quitar estos dos propones que hay aquí y este shari va a seguir todo hasta abajo y vamos a limpiar toda la madera muerta que hay dentro porque adentro está el huevo entonces vamos a hacerle aquí un agujero grande y aquí dentro para que el shari empiece desde aquí abajo hasta arriba todo esto vaciar esto lo vaciaremos pero no ahora pues ya digo tiene cortezas vivas por detrás entonces vamos a aprovecharla para 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 enraizarlo ahora bueno enraizar esto va a ser el milagro del siglo a ver voy a voy a acercar un poquito la cámara para que se vea más o menos como ha quedado para ver cómo ha quedado vamos a menos vamos a verlo a ver igual hemos dicho que este este va a ser el frente de los estos estos topones que hay aquí están totalmente vivos por delante estaba todo podrido hemos quitado toda la madera muerta aquí también pero no deja de estar adentro está un hueco abajo dentro hasta abajo abajo por lo menos entonces queremos que esto en un futuro una vez que se hemos conseguido enraizarla quitaremos estos tocones de aquí y ahí haremos un shari o no ya veremos lo que hacemos o se queda así porque es muy bonito también está muy bonito estos tocones ahí y bueno mira qué salida y aquí dentro las cortezas de ahí le metió la máquina que pena no desde ahí si hubiera sido toda la corteza mismo por aquí arriba pues estaría precioso en la que hubiera que bueno para eso para el sufrir y la más de la muerta de esos eran brotes de ramas ramas secas al vaciarlo lo vaciamos y quedan los agujeros eso hay mucha corteza por dentro de esta viva entonces la corteza a ver si puede llegar hasta arriba y nos puede pegar una rotación por aquí hemos rebajado todo lo que hemos podido arriba y lleva una vera por dentro ven aquí se unen donde había dos ramas esto es lo que ha quedado pero hay la corteza viva por dentro entonces esto no lo vamos a quitar tampoco por dentro hay mucha corteza viva a ver bueno este el jim que hemos hecho aquí también hay unos agujeros también preciosos agujeros tiene que calar también este lado tenemos que calarlo no lo he calado porque está dentro está se puede abrir y ahí pasará la luz que vendrá a salir aquí a este agujero de aquí que tenemos aquí esto hay que unirlo los dos esto lo tengo que unir cosa que mira tenía que haberlos eso ahora ya ya que estoy hacerle aquí ya agujerea esto de aquí agujerea eso debería de hacerlo ahora antes de plantarla ni nada ya para no pegarle golpes luego aquí también hay un agujero aquí arriba que entre llegan abajo aquí no sé si se puede ver la luz un poco ya veis la luz veis como se ve veis entrado por aquel lado entra por este lado también el agujero que tiene aquí también hay luz abajo aquí en este agujero que ahí atraviesa la vez aquí hay un trozo de corteza que vamos a limpiar a ver no se han expuesto la cámara ahora su serie de astillas que hemos quitado el otro agujero que atraviesa la vida está al otro lado bueno tiene varios agujeros varios este el que hemos estado para saneando ahora mismo por supuesto abajo pero no desde aquí no lo coge el tapa pero está comunicado con el otro se comunica todo es una gruta una gruta de agujeros por dentro bueno sólo me falta que hacer el agujero que es de arriba que también tenía que trasladrarlo y debería hacerlo ahora para no pegar el golpe luego pero debería de atar un poco la estaca también bueno mira la figura que ha quedado ahí es como que al final como ha quedado bueno esto esto es una talla de bueno una gran talla el jean se ha rebajado y no va a molestar para nada no va a estorbar para nada así que ojalá y tengamos suerte y podamos sacar de aquí pues un gran árbol ahora he dicho que iba a plantar ahora mismo pero no voy a intentar de abrir ese agujero arriba porque tiene madera muerta dentro entonces voy a intentar de de abrirlo también el agujero voy a poner esto aquí y bueno como digo siempre no hay que tener nunca riza ahora estamos en un vídeo entero que hacemos dos vídeos pues no pasa nada o tres ya hemos hecho 10 ya hemos hecho 10 vídeos como como se puede ver el trabajo que haya hecho aquí es imposible hacerlo todo a tiempo real sino que vamos viendo ya luego el resultado conforme vamos trabajando en bueno aquí ya veis que ya muestra conisidad el tronco aquí porque se va a hacer frente todo el diseño que había aquí arriba pues hemos quitado la mitad y ya no se aprecia cuando tengamos el frente del árbol ahí bueno ahora he dicho yo iba a continuar agujereando aquí tengo que estaría un poquito esto también que está un poquito y la saldo roto de aquí arriba estaba arreglando todo esto pero no lo tenía tirado tirado al suelo y ahora lo que voy a hacer que la voy a atender otra vez porque creo que si la atiendo a ver por esta parte de aquí pero no quiero pegar mucho aquí porque después aquí están ahora total arriba posiblemente la tiremos a ver voy a a ver a probar a ver no me gusta pegar aquí porque la podemos volcar pero lo tendido y en una rama seca que hay en una rama que entraba por aquí salió por aquí pero está seca y salió otra salió por aquí también que está seco también aquí entonces esto un seco que quitarlo no pasa nada lo contrario porque estamos saneando estamos saneando la madera tenía que hacerlo pero me lo he dejado me he puesto en otro sitio no he terminado y vamos a cruzar la luz también y va a quedar muy bonito bueno yo espero que no se me vuelque estoy casi casi llegando al otro lado ya pero aquí lo voy a hacer voy a hacer una una caída aquí yo ya estoy viendo la luz un poquito vosotros no pero yo ya la estoy viendo voy a hacer entonces me ocurre se me secaban y se me ocurre bueno como digo yo escribiendo la luz y vosotros no lo voy a pegar al micro leñazo lo voy a subir porque si no lo voy a cargar hay más me pasa si no luego voy a hacer yo se me ocurre así a 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 Gracias por ver el video.